En información de COVID, los servicios de salud de Oaxaca reiteran su llamado a la población para que en estas fiestas decembrinas extremen las medidas de prevención y eviten así una cuarta ola de contagios en la entidad. Iván Castella nos tiene el reporte. En Oaxaca se registraron 33 casos nuevos de la COVID-19 y dos decesos en el último corte, así como 128 personas que cursan con esta enfermedad respiratoria en fase activa, habitantes de 48 municipios de la entidad. Además, hay tres hospitales con el 100% de ocupación. En total, los servicios de salud tienen el registro de 83.749 casos confirmados del virus SARS-CoV-2 y 5.626 defunciones, 77.995 personas que se han recuperado y 5.837 casos que han sido sospechosos. En el informe técnico, los 33 casos nuevos se encuentran distribuidos en 18 municipios, de los cuales Oaxaca de Juárez ocupa el primer lugar con 10 casos, Santa Lucia del Camino 4, San Lorenzo Cacautépec 3, San Bartolo Coyotepec 2, el resto un solo caso. Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a redoblar las medidas sanitarias, evitar las reuniones masivas, usar el cubrebocas de forma correcta que cubra nariz y barbilla, aplicar la sana distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse las manos con agua y jabón o usar gel a base de alcohol al 70%. En este sentido, señalaron que ante las bajas temperaturas que se han registrado en la entidad, es importante abrigar a menores de 5 años y personas adultos mayores, así como consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y en caso de presentar síntomas respiratorios como fiebre, tos, dolor de cabeza, pérdida del olfato y gusto, acudir inmediatamente a valoración médica y evitar automedicarse. Además, se tiene un registro de dos nuevos hospitalizados de un total de 87 que se encuentran recibiendo atención médica. Hay 336 camas disponibles de 423 destinadas para la emergencia sanitaria, lo que hace que haya un porcentaje global del 20.6% de ocupación de la red hospitalaria.